No vayas presunto. Presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, tú que sabes de mí, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir. Ey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Ey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves. Ey, ya ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. Ey, ya ves, de qué te vale ahora presumir. Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué le dirás de mí? Ey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Ey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Ey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves. Ey, ya ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. Ey, ya ves, de qué te vale ahora presumir. Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué le dirás de mí? Ey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor. Cuando pienses en mí, ey, no creas que te guardo algún rencor. Es siempre más feliz quien más amó, y ese siempre fui yo. Ey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. Ey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. Oye, ya lo ves,차�ónimo, sentir la teoría. Gracias.